Si se ríen de ti en tu cara Si se burlan porque tú eres raro No le hagas caso a esa gente Si no te entienden eso es evidente Dile que Dios es amor No te calles No te calles Prepara tu vida y deja que fluya el Espíritu Santo Que siga la bulla, canten aleluya Busca la madura de Dios Toma la espalda que la palabra Cúbrete con su manto Llénate con su fuego santo Luzel, tienes un mensaje que dar Luzel, que nadie te pueda callar Si se ríen de ti en tu cara Si se burlan porque tú eres raro No le hagas caso a esa gente Si no te entienden eso es evidente Dile que Dios es amor No te calles No te calles No te calles, no, 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 no te calles No te calles, no, 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 no te calles El Lachi No me calles voy a cantar por encima de cualquier gallo Buen mensaje pa' ayudarlos a que entren en el mayo Del descanso no me rindo, no desmayo Oh Dios mío, quiero predicar de mayo a mayo La salvación no se busca en ninguna religión Solamente en aquel que entregó su corazón Aquel Dios que se dispuso por ti a pasar dolor Y a morir en una cruz pa' ofrecerte su perdón La salvación es tema de urgencia No se predica por dinero o competencia Y aunque muchos pudieran perder su esencia Yo solo callaré en su presencia El mundo lo que necesita es amor Comparte ese mensaje No se esconde una luz Somos la esperanza de un pueblo que perdió el sentido Si callan las piedras hablan No ve, no ve, no ve No te calles, no lo harás No, no, no No te calles, no lo harás No te calles, no lo harás No, no, no No te calles, no lo harás Si callan las piedras hablarán Si callan las piedras hablarán Si callan las piedras hablarán Si callan las piedras hablarán